¿Cómo se calienta el agua de la ducha? ¿Qué alternativas hay para desplazarse al trabajo? ¿Con qué agua se limpian las calles de la ciudad? La ecoinnovación será la clave de la transformación de las sociedades del siglo XXI. Es posible hacer las cosas de manera diferente, y eso lo están demostrando ya algunos municipios vascos con acciones que aprovechan al máximo los recursos y reducen el impacto sobre el entorno. Estos ayuntamientos ecoinnovadores cuentan con el apoyo del programa Berringurumená, el servicio de Udalsarea XXI, que financia hasta el 70% de proyectos innovadores en ámbitos como la calidad del aire, el cambio climático y la biodiversidad. En Beizama, Guipúzcoa, han apostado por la producción de calefacción y agua caliente sanitaria mediante un sistema de calefacción urbana, también llamado District Heating. Una misma caldera da servicio al ayuntamiento, la Naturrescola, el albergue y ocho viviendas de nueva construcción en el centro del pueblo. La caldera se alimenta con pellet, que es madera y no emite CO2 a la atmósfera. En un futuro se alimentará la caldera con restos forestales, con lo que se aprovecharán aún mejor los recursos. En el municipio vizcaíno de Areata, se han decidido a reducir la emisión de CO2 que producen los vehículos privados y han puesto en marcha un servicio municipal que tiene dos vertientes. El Car Sharing alquila coches a los vecinos y vecinas, al tiempo que se hace cargo de los que éstos tienen y quieren alquilar a otros. Y el Car Pooling, por su parte, pone en contacto a quienes quieren compartir coche. Los beneficios los nota el medio ambiente, pero también el bolsillo de los usuarios y usuarias. A veces nos olvidamos de que innovar es posible también en el desarrollo de las acciones más cotidianas. Las ecoideas que ponen en práctica muchos municipios vascos nos lo recuerdan. Recuperación del agua del polideportivo para la reutilización en riego de jardines y baldeo de calles. Rehabilitación sostenible de edificios. Ordenanza para la mejora ambiental de las obras urbanas. Sistema de gestión de control de acceso centralizado al casco antiguo. Área de baja emisión con el uso de vehículos eléctricos municipales para el reparto de mercancías.